Déjenme llorar ¿Cómo llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido? Y en el arroz no sabría decirlo si antes estaría Tuvo mil amigos, alguien regresó y le habló al oído Para convencerla y ella se entregó por algún motivo ¡Ándale! ¿Quién me la robó? No sabría decirlo si antes de ser yo Tuvo mil amigos, alguien regresó y le habló al oído Para convencerla y ella se entregó por algún motivo Déjenme llorar, déjenme arrancarme mi mejor cariño 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 Mi mejor cariño